El 28 de agosto de 1996 Diana de Gales y el entonces príncipe pusieron fin a un matrimonio de 15 años. Llevaban cuatro separados y revelando sus intimidades en la prensa. En su pareja, como lo había confesado la propia Diana en una entrevista en 1995, siempre había habido una tercera en discordia, Camilla Parker Bowles el cable de Associated Press que fue reproducido por la prensa de todo el mundo exactamente seis meses antes. El 28 de febrero de 1996, decía que la princesa Diana había acordado divorciarse del príncipe Carlos, poniendo fin a un matrimonio tormentoso que comenzó con una rutilante ceremonia en 1981 y colapsó 11 años más tarde después de que ambos buscaron consuelo en romances que se hicieron públicos, los príncipes de Gales llevaban cuatro años separados y bastaban tres líneas para resumir la miserable realidad de una historia. Que el mundo entero había comprado como el cuento de hadas de la tímida maestra jardinera y el codiciado heredero al trono británico cuando se casaron en la catedral de St. Paul's. La decisión de divorciarse significaba que Diana nunca sería reina de Inglaterra. Nadie podía saber entonces que su trágica muerte, apenas un año y medio después, la coronaría para siempre como la reina de los corazones, la propia Isabel II le sabía. Recomendado en diciembre de 1995 que se divorciaran para terminar con las especulaciones de los tabloides y las escandalosas revelaciones públicas sobre la intimidad de la pareja, que habían llevado incluso a que la opinión pública se cuestionara el sentido de la monarquía. Carlos, que entonces tenía 47 años, aceptó inmediatamente la solicitud de su madre. Diana, de 34, pidió un tiempo para consultarlo con sus abogados, dos meses. Más tarde, la vocera de Lady Di anunció que el acuerdo estaba en marcha, la princesa de Gales retendría su título, seguiría involucrada en todas las decisiones relacionadas con sus hijos William y Harry, que tenían 13 y 11 años, respectivamente, y permanecería en el Palacio de Kensington, pero con oficinas en el Palacio de St. James, la residencia oficial de Carlos.